A esta hora, Caldas Quindío y Rizaralda se integran en la señal informativa más importante de la región. Comienza Telecafé Noticias con la mejor y más completa información del Triángulo del Café. Son las 7 de la noche, 30 minutos. Es un gusto saludarles a esta hora con toda la actualidad de Caldas Quindío y Rizaralda en Telecafé Noticias. Para nosotros es un verdadero placer acompañarles cada noche con lo que está pasando en esta zona del país. El abrazo cordial para todos nuestros televidentes que se unen en www.telecafé.gov.co y también a través de todos los cableoperadores a nivel nacional. Esto es lo que está sucediendo. Una mujer de 75 años murió en Belén de Umbría luego de que un deslizamiento de tierra la dejara sepultada. Indignación en Pijao. Una mujer fue violada por cinco hombres mientras regresaba a casa con su novio. En el río Cauca, jurisdicción de Caldas, encontraron un cuerpo. La víctima estaba atada de pies y manos. Dirección Territorial de Salud de Caldas declaró la alerta naranja hospitalaria debido a las emergencias y afectaciones por las lluvias. Obras de mitigación vial entre Pereira y Marsella avanzan en un 95%. El siguiente paso será la construcción de un muro para evitar nuevos derrumbes. Y en los deportes, ambiente de clásico en la antesala de la doble confrontación entre Once Caldas y Deportivo Pereira. En Cines 3 continúa el apoyo de los diferentes gremios del entretenimiento con fuertes sanciones y exclusiones a Rusia. Son las siete de la noche, 32 minutos. Mucha atención con globos morados y camisetas blancas. Organizaciones y habitantes de Pijao salieron a protestar tras reportarse la violación de una mujer de 22 años de edad por cinco hombres que la amordazaron y golpearon a ella junto a su novio en zona boscosa del municipio. De acuerdo con información preliminar, la víctima sería una contratista de la alcaldía municipal quien de regreso a su casa junto a su novio fue intimidada por cinco hombres, robada y ultrajada. Se nos presentó un hecho de un acto sexual violento en el municipio de Pijao. Hay una persona que resultó víctima, una joven de eso. Nosotros hemos priorizado la ruta. A su pareja, quien trató de defenderla, le proporcionaron un golpe que le dejó una sutura de nueve puntos. Esto, por supuesto, provocó la indignación de la comunidad. Trasgreden la paz, la tranquilidad y la seguridad de los habitantes de este municipio. Un municipio que se ha caracterizado por ser tranquilo. Un municipio en el que no toleramos la violencia. Fue por eso que con globos y camisetas blancas exigieron seguridad para la población y que pronto se encuentren y judicialicen los responsables. Exigimos legalidad, garantías, tranquilidad. Hasta el momento, no hay indicios de quiénes serían los victimarios. El invierno sigue azotando con fuerza los departamentos del eje cafetero. En Risaralda, una mujer de 75 años perdió la vida luego de que un deslizamiento de tierra provocara una avalancha que la dejó sepultada en el patio de su casa. La nueva víctima del invierno tenía 75 años de edad y quedó atrapada entre el lodo que se produjo luego que un aluc de tierra cayera en el patio de su vivienda. Es una señora de nombre María Cecilia Monsalve, de 75 años de edad, que lamentablemente vivía en esta casa con su esposo, también un adulto mayor, y perdió la vida a raíz de este incidente. El suceso se presentó en la vereda La Selva del municipio de Belén de Umbría. Las autoridades realizaron hoy un consejo de gestión del riesgo para tomar algunas medidas. Desde el pasado domingo reportes de afectación en las vías a Santa Emilia, en el sector de Vistahermosa y en el sector de Los Alpes. En este momento el secretario de gobierno con la unidad municipal de gestión del riesgo está haciendo las visitas en estas zonas para determinar qué espacios deben evacuarse. En menos de un mes en Risaralda ya se han presentado 20 muertes a causa de deslizamientos de tierra y más de 30 personas heridas, todas durante las intensas jornadas de lluvia. Activar toda la red de salud del departamento para atender cualquier contingencia ante la emergencia por las fuertes lluvias es el objetivo de la declaración de alerta hospitalaria que anunció la Dirección Territorial de Salud. Con la alerta naranja hospitalaria que fue declarada por parte de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, la red de atención se activa para atender cualquier emergencia que pueda llegar a presentarse. Esta medida entró en vigor desde las 6 de la tarde del martes 1 de marzo como consecuencia de la Declaratoria de Calamidad Pública que emitió la gobernación del departamento por la Ola Invernal. Esta alerta naranja hospitalaria que implica unas medidas que se toman para atender y estar mejor preparados frente a cualquier eventualidad. Algunas de las acciones que deben tomarse son activar los planes de contingencia y todos los canales de comunicación entre el Centro Regulador de Urgencias, los hospitales y los consejos municipales de gestión del riesgo. También es indispensable comprobar las reservas disponibles en lo referente a insumos médicos y quirúrgicos, agua potable y combustible para las plantas eléctricas. Determinar cada una de las áreas que pueden ser utilizadas como un área de expansión en caso de una necesidad de una atención inicial. Y quinto, pues determinar cuáles son los grupos de apoyo que llegue a necesitar cada una de estas instituciones para atender esa emergencia. En Caldas se cuenta actualmente con 178 ambulancias para afrontar cualquier eventualidad, de las cuales 154 son básicas y 24 están medicalizadas. El rocío bajo en Pereira, nuevamente sus habitantes pasaron horas de angustia debido a las fuertes lluvias que provocaron un aumento en el nivel del río Conzotá. Cinco viviendas se vieron afectadas. Las intensas lluvias de la noche provocaron el aumento en el nivel del río. Así continuaban horas de la mañana mientras los habitantes del sector trataban de evitar una nueva inundación. Se nos dentro del río, hasta para acá. Todo esto se nos inundó, esas casas. Cinco viviendas se vieron afectadas. Los ciudadanos pidieron solución a este problema que se presenta continuamente. Esto se moja por allá, por la parte de atrás. Se mete por ahí por detrás del cuarto donde duerme mi tía. Y eso siempre se moja todo completo hasta acá, pues llega exactamente hasta la cocina. En menos de 20 días los habitantes del rocío bajo sufren por segunda vez este tipo de inundaciones. Cada vez que llueve es una zozobra con este río, que se metiéndose a cada rato y no dormimos tranquilos, hermano. La ciudadanía pide la presencia del gobierno municipal para buscar una solución a las constantes inundaciones en este sector. En Manizales y Villamaría se reportó la caída de ceniza y según las autoridades esto se debe a los vientos registrados este martes. El llamado sigue siendo de evitar las falsas cadenas a través de las redes sociales. Una prominente caída de ceniza entre Manizales y Villamaría este martes en la tarde llamó la atención de los ciudadanos. Sin embargo, cabe recordar que el nivel de actividad del nevado del Ruiz sigue siendo amarillo y este fenómeno es constante. El responsable de que caiga ceniza no es el volcán, es el viento y no solo la dirección, sino a veces la velocidad con que este viento tenga. Entonces ayer el viento estuvo en una dirección nor-noroccidente, que es la dirección justo en la que está municipio de Manizales y municipio de Villamaría, con una velocidad también importante. El Servicio Geológico Colombiano indicó que las emisiones están relacionadas con señales sísmicas causadas al interior del volcán y no se descarta la aparición de nuevos movimientos. Ayer hubo una sismicidad cerca del mediodía, un poco más fuerte, sin que todos estos cambios indiquen que esté a puertas de una erupción, lo cual pues tampoco sabemos, pero por el momento no amerita un cambio en el nivel de actividad. El llamado a la ciudadanía es evitar creer en cadenas falsas que se comparten por redes sociales, estar siempre preparados y acudir a la información de los entes oficiales. En Rizaralda la situación es bastante crítica para los hospitales públicos, los cuales han venido registrando un déficit en la prestación de los servicios de salud, a raíz de las carteras que las EPS adeudan, que asciende a más de 240 mil millones de pesos. El panorama no es nada alentador para los hospitales públicos de Rizaralda, debido a las grandes deudas que tienen en este momento varias EPS, las cuales ascienden a los 246 mil millones de pesos. Hay un incremento más o menos del 12% de esta cartera, en donde pasamos a 246 mil millones de deuda, en donde de esos 246 mil millones, pues nos acaban de dar una noticia nefasta con la liquidación e insolvencia de Café Salud para pagar las deudas que tiene con la red. La situación se hace más crítica teniendo en cuenta que muchas EPS han sido liquidadas, mientras otras siguen aumentando la cartera, dejando en ocasiones sin nómina a muchos empleados. Estamos hablando del San Jorge, del hospital de La Virginia, del hospital de Dos Quebradas, y hospitales en donde esta entidad tenía servicios, sobre todo por el área de urgencias, como es el hospital de Santa Rosa o la EPS Salud Pereira, que son, digamos, como los más afectados desde el punto de vista de los montos que les queda debiendo. Sin, obviamente, desconocer que hospitales, obviamente, pequeños, como Balboa, como La Celia, pues cualquier, obviamente, recurso que quede embolatado, pues les va a afectar también financieramente. Por ahora, la Asociación de Hospitales y el Ministerio de Salud y Protección Social buscan otro tipo de recursos financieros para evitar que se sigan presentando un déficit en la prestación de servicios de salud en el departamento. Son las siete de la noche, cuarenta minutos. Hoy es dos de marzo y se celebró el Miércoles de Ceniza, fecha que marca el inicio de la cuaresma en la Iglesia Católica y que llama a un tiempo de reflexión. Con la imposición de la cruz en la frente, luego de dos años de pandemia, los católicos conmemoraron hoy el Miércoles de Ceniza, una tradición para los fieles de todo el mundo. La cuaresma precisamente con el Miércoles de Ceniza, donde recordamos de dónde venimos, polvo eres y en polvo tienes de convertir. Iniciamos estos cuarenta días de preparación, de sacar ese hombre que tenemos todos e iniciar esa vida espiritual. Con la ceniza estamos recordando que eso somos, que somos cenizas y que volveremos algún día al reino de los cielos glorificados. Y en este momento tan especial nos está recordando. En esta oportunidad y como pedido del Papa Francisco, se hizo un llamado especial para pedir por la paz en Ucrania. Estos momentos de crisis que estamos viviendo amerita esta reflexión, hacer el bien. Una crisis social que va acrecentándose, una crisis mundial que la estamos evidenciando en esta tensión entre Rusia y Ucrania. Por eso durante la cuaresma intensificamos el ayuno, la oración y la limosna. No nos cansemos de hacer el bien. Convertidos y creen el Evangelio es el llamado a la reflexión en este inicio de cuaresma. Los fieles manizaleños salieron este miércoles a la imposición de la Santa Ceniza, como inicio de la tradicional cuaresma. El llamado de la Iglesia Católica fue a buscar el crecimiento espiritual. El miércoles de ceniza representa el inicio de la cuaresma y en Manizales los devotos cristianos acudieron a los distintos templos de la ciudad para la imposición de la Santa Cruz. El signo del reconocimiento de la fragilidad humana y de la necesidad que hombres y mujeres tenemos del cambio y la conversión de vida. Es una oportunidad, una oportunidad de dar un paso hacia adelante en el seguimiento indudablemente del maestro. Este día se convierte en la oportunidad para buscar el crecimiento espiritual y lograr un cambio interior para aportar a nivel familiar y social y tener una sociedad transformada. El ideal es que inicie con ese deseo y ese propósito de llegar a la Pascua. La Pascua es la vida nueva, es la resurrección que Cristo ya ganó para nosotros y que nosotros debemos buscar de manera permanente. Esta tradición se celebra 40 días antes del Domingo de Resurrección y viene acompañada de ayuno y abstinencia. Siete de la noche, 42 minutos, en un 95% de ejecución avanza la primera fase de la obra vial Pereira-Marsella, la cual busca mitigar el riesgo que durante la temporada de lluvias ha generado estragos en este importante corredor de Risaralda. La intervención de la vía Pereira-Marsella se encuentra a punto de concluir en su etapa inicial, la cual ha tenido que superar todo tipo de dificultades debido a las fuertes lluvias. Estamos hablando de una solución inicial de 2 mil millones de pesos, después por todo el contenido de agua interna que hay en esta montaña y las lluvias intensas, se nos creció el derrumbe desde el nivel cero de la vía, siete metros más arriba, lo cual nos obligó a remover grandes cantidades, metros cúbicos de tierra. Una vez finalice la primera fase del proyecto, las autoridades trabajarán en la construcción de un muro que permita darle de esta manera una solución final a una vía clave para la economía de ambos municipios. De una solución total de cuatro kilómetros, pero en este momento Marsella tiene paso y la mitigación del riesgo está controlada. Ya tenemos que empezar, estamos en la consecución de los recursos para la segunda fase, que es terminar el muro completo. Desde la administración departamental esperan que estos recursos lleguen pronto, para así finalizar esta importante intervención vial. Cambiamos de tema, el presidente de la Asamblea de Caldas le hizo un llamado de atención al gerente de autopistas del Café Mauricio Vega, debido a que éste no atiende los llamados que hace la Asamblea para el control político. Inclusive el mismo gobernador se ha unido a esta petición. El presidente de la Asamblea de Caldas hizo un requerimiento al gerente de autopistas del Café Mauricio Vega para que no sea indiferente con el departamento y acuda sin colocar tantas trabas al recinto de la Asamblea con el fin de atender temas sobre seguridad vial. Al parecer el mencionado gerente poco le importan los llamados que hace la Asamblea de Caldas. Creo que un par de veces lo citamos y nunca vino, mandó funcionarios de cuarto y quinto nivel y eso no puede hacer. Ya el señor reaccionó, yo le mandé una carta para que no pudiera decir que no viene y le mandé una carta abierta. Le dije, ponga la fecha, acá lo estamos esperando en la Asamblea porque necesitamos que venga a debatir con nosotros. Recientemente dejó plantada a la Asamblea para hablar sobre la alta accidentalidad que se presenta en la salida a Chinchiná bajando por la Chec y lo más delicado es que no responde los mensajes. Caldas tiene dos peajes sobre la autopista del Café. Entiendo que son cinco peajes y nosotros tenemos dos. ¿Dónde está la plata de nosotros? ¿Dónde está la inversión de nosotros? Nosotros somos dueños del 33% de esa autopista del Café. Tanto el gobernador de Caldas como la propia Asamblea Departamental le han sugerido al señor Mauricio Vega que se dedique más a solucionar los problemas de la autopista del Café y menos a interferir en temas políticos. Luego de la emergencia registrada en la avenida del Río en Pereira y el barrio La Esneda de Dos Quebradas cientos de personas de la región se han solidarizado con quienes lo perdieron todo gracias a la oficina de la primera dama y gestora social de Risaralda. Una a una han sido entregadas estas ayudas que van desde mercados, ropa, elementos de primera necesidad, colchonetas, entre muchas cosas más. Las ayudas que dieron los risaraldenses, nuestros hermanos quindianos y todas las personas a nivel del país que se unieron a la causa sean entregadas a quienes realmente sí estuvieron en la tragedia. Para los sobrevivientes de este deslizamiento estas ayudas significan también una voz de aliento que les permite de a poco ir superando quizá el peor día de sus vidas. Ese granito de arena para toda la comunidad y de verdad pues muchas bendiciones y agradecerle a la primera dama. Yo les agradezco mucho estas ayuditas porque la verdad yo perdí la casa mía, la familia. En medio de estas jornadas también han sido entregadas diferentes tipos de ayudas para los animalitos que se vieron afectados con la emergencia y que sin duda merecen también toda la atención y el cariño de los humanos. En Telecafé Noticias analizamos también el ámbito internacional. Rusia amenaza de nuevo con su poderío nuclear. El canciller Lavrov dijo que Biden sabe que la única alternativa a las sanciones es la Tercera Guerra Mundial. Vuelve a ventilarse la amenaza nuclear. Hoy el canciller de Asuntos Exteriores, Sergey Lavrov, en una entrevista concedida a un medio de comunicación, aseguró que Biden sabe que la alternativa a las sanciones contra Rusia es la Tercera Guerra Mundial, una guerra nuclear que será devastadora. A su vez, aseguró que el país estaba listo para afrontar las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Entretanto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaró para CNN que es necesario parar la pelea para hablar sobre paz. En primer lugar, todo el mundo tiene que parar, dejar de pelear e ir a ese punto desde donde se estaba empezando. Pese a que la pelea no para, se estima que para mañana haya un segundo encuentro de las delegaciones de los dos países. De lo internacional llegamos a lo nacional. En Colombia no para de hablarse sobre la escandalosa burla del sistema penitenciario que venía realizando el multimillonario empresario Carlos Mato, quien aceptó el pago de sobornos y jueces y fue captado saliendo y entrando de la cárcel a Picota como Pedro por su casa. El presidente Iván Duque ordenó en la mañana de este miércoles desituir de forma inmediata al director del INPEC, Mayor General Mariano Botero, al igual que Wilmer Valencia, el director de la cárcel a Picota, luego de que Matos fuera descubierto mientras paseaba por las calles de Bogotá con la complicidad de las instituciones. Esta es la primera vez que un jefe de Estado en simultánea destituye por orden directa a dos funcionarios del INPEC. El ministro de Justicia indicó que ya hay reemplazo y se ordenarán investigaciones. Se ha nombrado un equipo de alto nivel para que haga una intervención en la penitenciaría de la Picota, integrado por funcionarios de la Fiscalía, Procuraduría y el Ministerio de Justicia. Frente a Matos, el empresario será trasladado a la cárcel de Cómbita, en Boyacá, centro penitenciario de máxima seguridad donde también están recluidos personas sujetas de extradición. Recuerde que toda la actualidad del eje cafetero de Colombia y el mundo usted también la puede encontrar a través de nuestras redes sociales arroba tcnoticias eje en Facebook y en Twitter. A propósito, vamos a ver lo que es tendencia a nivel mundial con nuestra compañera Luisa María Llano. Luisa María, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy es miércoles y nosotros, como siempre, los actualizamos con todas las tendencias que están en las redes sociales. Y en medio de la grave situación en Ucrania, los protagonistas no son ni Zelensky ni Putin. Quien se volvió tendencia rápidamente fue la primera dama de los Estados Unidos, Joe Biden, quien lució un vestido con un detalle en apoyo a Ucrania. Tal y cual, como lo ven en pantalla, la esposa de Biden luce un vestido de seda índigo de la marca neoyorquina La Point, con un girasol bordado en la muñeca. Lo usó porque en ese momento la embajadora de Ucrania en Estados Unidos recibía un reconocimiento. Y esta es la otra fotografía. Ven a la esposa de Biden luciendo una mascarilla con el girasol bordado que ha llevado a distintos actos. Y en otras noticias, una fiesta de cumpleaños terminó en un accidente. En una celebración que se llevaba a cabo en una casa de Colorado, Estados Unidos, un piso se desplomó y 150 adolescentes cayeron al sótano de la vivienda. Según un medio estadounidense, tal y como lo ven ustedes en pantalla, este hecho sucedió alrededor de las 9 y 30 de la noche en una fiesta que había organizado en una familia a un joven que cumplía sus 18 años. Los bomberos locales informaron que nadie murió, pero que hay una persona que se debate entre la vida y la muerte. Y saben también quién es tendencia? Egan Bernal. Y no por el deporte, sino por su situación sentimental. Luego del accidente que tuvo el ciclista, hubo muchos rumores de que Bernal y Motas estaban nuevamente en una relación amorosa, pues este comunicado ya es oficial y MAFE publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se los ve muy amorosos. Cabe resaltar que cuando Egan estuvo grave de salud, la veterinaria publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, donde expresaba cómo Dios había cuidado la vida de Bernal y cómo el hombre es más fuerte ante todo el mundo. Rubén, hasta aquí todas las novedades que tienen que ver con el mundo de las redes sociales. Síganos, estamos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba canal telecafé. Y la franja informativa también tiene su espacio en las redes sociales. Estamos en Twitter como arroba tc noticias serie. Una feliz noche para todos. Sigue con Telecafé Noticias. Son las ocho en punto de la noche. Muy amables por continuar con nosotros en Telecafé Noticias. Mucha atención. Un nuevo hallazgo de un cuerpo sin vida atado de pies y manos en el río Cauca. Su paso por Caldas se reportó el pasado lunes. El año pasado tan solo en septiembre hubo nueve casos. Nuevamente reportan las autoridades de Caldas el hallazgo de un cuerpo en el río Cauca. Se trata de un hombre de 34 años a quien encontraron atado de pies y manos y es proveniente del Valle del Cauca. Se trata de Darwin Julián Correa López de 34 años, hallado entre el kilómetro 41 e Irra. Debido al alto estado de descomposición, medicina legal trabaja en las causas de la muerte. El año pasado se reportaron entre enero y octubre 16 hallazgos de cuerpos en jurisdicción de Caldas, de los cuales nueve fueron en septiembre. Debido a que muchos los encuentran desmembrados, es difícil su identificación. La víctima es proveniente de Viges, Valle del Cauca. Por lo general, los cuerpos provienen de ese departamento o de Risaralda. Y aunque en algunos casos del año pasado las muertes podrían corresponder a asesinatos, en otros las víctimas decidieron quitarse la vida. Telecafé buscó al comandante de la policía de Caldas, coronel Eiber Fernando Alonso, y al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. También se intentó comunicación con el secretario de gobierno, John Jairo Castaño Flores, pero se encontraba realizando un consejo de seguridad extraordinario en La Merced. Más de 300 indígenas retornaron a Risaralda y chocó provenientes de Bogotá, ciudad a la que habían llegado en calidad de desplazados y en donde reclamaban diferentes ayudas. Tras una concertación con la Unidad Nacional para las Víctimas y tras varios meses en la capital, un numeroso grupo de indígenas aceptó regresar a sus lugares de origen. Retornó un grupo de 330 indígenas, de los cuales 29 llegan acá al resguardo de Yitodo Cabú, en Pueblo Rico. Esos son oriundos de acá, del territorio nuestro de Risaralda, en Berachamí. En medio de su recorrido tendrán un acompañamiento por parte de la gobernación de Risaralda, que les extendió la invitación para que no caigan en engaños y puedan acceder a los beneficios que por ley les corresponde. Dejan de estar aquí con sus parientes, donde pueden cultivar, donde pueden tener la oportunidad de recibir los beneficios que da el Estado, que da en el resguardo, que la gobernación los apoya y por eso les hemos tratado de concientizar a través de sus gobernadores y sus líderes indígenas que no vuelvan a caer en esos errores de irse de sus territorios. Este es el tercer retorno voluntario de familias indígenas hacia Risaralda y Chocó. Sin embargo, aún está pendiente un nuevo diálogo con los líderes de los indígenas que permanecen asentados en el Parque Nacional de Bogotá. Desde la gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Turismo, se recomendó suspender las actividades turísticas de aventura durante esta temporada invernal, esto con el fin de evitar emergencias. Las actuales condiciones climáticas y el reciente hecho sucedido en Salento llevaron a la Secretaría de Turismo Departamental a hacer un llamado a empresarios y turistas para que no desarrollen actividades que puedan poner en riesgo a propios y visitantes. La Secretaría de Turismo, igual la Secretaría del Interior, emitieron un comunicado a los operadores y prestadores de servicios en turismo donde se recomienda el no uso de actividades de aventura, en este caso, balsaje, canotaje, parapente, cabalgatas, rutas de avistamiento de aves, senderismo, debido a que en este momento el Quindío está pasando por una fuerte ola invernal. Y es que la inestabilidad de los terrenos, las crecientes súbitas y las constantes lluvias pueden ocasionar emergencias. Hay otras actividades en el departamento del Quindío que no incurren en actividad de caminatas o de senderos o de turismo aventura en busca de preservar el bien de las personas. Hay diferentes recorridos cafeteros o todo el tema de arquitectura y tradición. El objetivo de esta medida es proteger a los turistas y desarrollar un turismo responsable y formal. El próximo 11 de marzo se estaría llevando a cabo la primera jornada de día sin IVA en nuestro país. De acuerdo con Fenalco, los ingresos en el comercio serían superiores a los 8 billones de pesos. Este viernes se jugará el primero de los dos partidos entre Once Caldas y Deportivo Pereira en desarrollo de la Liga Bedplay. El primero de los dos clásicos tendrá su episodio en el Palo Grande de Manizales. Pese a que ambos vienen de perder por la novena fecha, es innegable que el del viernes tiene un tinte especial y al margen de la posición que ocupen en la tabla, este partido es otra historia, tanto para los hinchas como para los jugadores. Y si apenas es el debut en el clásico, la expectativa es aún mayor. La verdad para mí es un sueño, es algo muy bonito jugar, digámoslo así, voy a estar en el primer clásico. Es algo que me representa mucho orgullo y me tiene con muchas ganas de hacer un excelente partido si tengo la oportunidad y créame que voy a lo mejor de mí en todo momento. El respaldo del jugador número 12 cobró un valor adicional en los clásicos, y para ellos va un llamado especial. Esperamos que nos vengan a apoyar, sabemos lo que nos jugamos, eso es más que un clásico, queremos sacar los tres puntos como local, acá en casa siempre nos hacemos fuerte con nuestra hinchada, y bueno, esperamos el apoyo y el aliento de todos. El duelo entre sabios y matecañas será el que abra la jornada de clásicos en desarrollo de la décima fecha de la Liga Betplay. El compromiso se jugará este viernes a partir de las 7 y 40 de la noche en el Estadio Palo Grande de Manizales. El próximo 3 de abril se desarrollará en Pereira el primer festival infantil de taekwondo, con la participación de diferentes ligas de todo el país, y obviamente para que los niños se motiven en la práctica de esta disciplina oriental. La Liga Rizalaldense se prepara desde ya para quizá el evento más importante del año en categorías menores, donde espera hacer valer su localía y obtener grandes resultados. Va a venir grandes delegaciones, tanto de la costa como desde la parte de sur, como Nariño, Cauca, Valle, entonces muy ansiosos por este evento y nos estamos preparando precisamente para él. Este festival le servirá a la Liga de Taekwondo como fogueo para así evaluar el avance de sus procesos formativos. Lo más importante es que Rizaralda se vuelva epicentro del taekwondo colombiano y a eso le estamos apostando gracias a este tipo de eventos. Es un evento que gracias a la federación nos da el permiso y el aval para ejecutarlo como un festival infantil y muy contento de que vengan otras delegaciones que son muy potencia y muy bien preparadas también. Finalmente, este nacional infantil pondrá a prueba las condiciones físicas y técnicas de sus participantes, quienes desde ya tienen la mente puesta en los próximos Juegos Deportivos Nacionales. Y las presiones contra Rusia tras la invasión a Ucrania se mantienen en todos los estamentos a nivel mundial. El deporte se ha sumado con decisiones bastante drásticas. El ataque de Rusia a Ucrania cada día genera repercusiones en diferentes ámbitos, incluido el deporte. El Comité Olímpico Internacional anunció la exclusión de los deportistas rusos y bielorrusos de todas las competencias hasta nuevo aviso. Todas nuestras actividades de intentar unir a través del deporte juntar a gente que vive en regímenes políticos distintos, en realidad han nacido en religiones distintas. Todos esos valores que están en el ideario olímpico los defendemos y los seguimos defendiendo con un accidente. Al ya conocido cambio de sede para la final de la Champions League, la FIFA descalificó a Rusia del repechaje al Mundial de Qatar. La FIFA condena también el uso de la fuerza por parte de Rusia en Ucrania y cualquier tipo de violencia para resolver conflictos. A todo lo anterior se suma la cancelación de patrocinios de varios multinacionales a la Federación de Fútbol de Rusia y la descalificación absoluta de equipos y los deportistas de diferentes disciplinas. Me llegaron comentarios agresivos de malas formas por ser ruso, pero no puedo reaccionar a ellos porque si lo hago estaría haciendo lo mismo. El cerco a Rusia continúa por todos los flancos y con el paso de las horas podrían conocerse nuevas medidas de choque en las que el deporte mundial no es ajeno a la crisis. Mañana Deportes Quindío Antellanero 7.40 de la noche en el Centenario por la segunda ronda de clasificación de la Copa Betplay. Hasta aquí la información deportiva en Telecafe Noticias Pausa Comercial ya regresamos con mucho más para todos ustedes una feliz noche. 8 de la noche 15 minutos gracias por continuar con nosotros en Telecafe Noticias. 31 mil habitantes de Dos Quebradas se verán beneficiados con el nuevo tanque de agua de La Giralda. Con esta hora se garantiza el suministro de agua potable a cientos de habitantes de la Comuna 2. Las viviendas beneficiadas con esta obra de almacenamiento y distribución son las ubicadas en La Pradera, Frailes y Molivento. La Comuna 2 que va a pasar de 25 mil habitantes que tenía hoy por hoy tiene alrededor de unos 70 mil y en unos 10 años pues va a pasar de 100 mil habitantes todo este sector. Tenemos que garantizar esa parte que es fundamental el agua potable. Con esta inversión de mil millones de pesos se logró la ampliación de la capacidad de agua potable de 800 a 1.500 metros cúbicos. Una inversión que supera a los 5.500 millones de pesos y con esto podemos darle el servicio de agua potable más o menos a unas 11 mil familias. Calculo yo unas 35 mil personas dos quebradenses que se ven beneficiados con el servicio de agua potable. La construcción del tanque de la Giralde inició en el año 2014 durante la primera administración del alcalde Diego Ramos. La obra quedó inaugurada en 2017 para beneficiar inicialmente a 5 mil personas. Las autoridades de tránsito en Manizales realizaron operativos durante el fin de semana que permitieron aplicar comparendos e inmovilizar vehículos a personas que realizaban maniobras peligrosas. 96 comparendos y 49 inmovilizaciones impusieron las autoridades de tránsito de Manizales especialmente a motociclistas que incumplieron el horario límite para transitar y por realizar maniobras peligrosas. En lo corrido de este año llevamos 5 víctimas fatales en comparación a 7 del año inmediatamente anterior. A pesar de haber una reducción no descansaremos hasta que estas víctimas fatales sea de 0 muertes en vía y 0 lesionado. Para ello hemos aumentado el pie de fuerza y los operativos en vía con el fin de hacer esta reducción de 0 muertes. Aunque Manizales contabiliza 5 muertes en accidentes de tránsito a la fecha el año pasado la cifra era de 7 y se anunció el aumento de operativos. La seccional de tránsito y la Secretaría de Movilidad vamos a incrementar aquellas áreas de prevención en horas de la noche con el fin de mitigar la accidentalidad vial. La accidentalidad vial un siniestro se puede prevenir si al realizar esta práctica lo hacemos con la mayor responsabilidad posible. El sábado pasado se registró la última muerte se trata del parrillero de una moto que chocó contra unas barandas en la glorieta de la Panamericana en la vía al barrio El Guamal. En Armenia una conductora fue víctima de la imprudencia de otro conductor que al parecer se pasó el pare arrastrándola a varios metros el implicado fue señalado como un transportador informal. En mal estado para levantarse esta mujer tuvo que ser socorrida por la comunidad para que un conductor pudiera parar y así sacarla de las llantas de acuerdo con el informe de las autoridades la situación se dio por imprudencia El accidente se atiende como un accidente con herido donde choca el automóvil contra una motocicleta y arrastra al parecer según las versiones que haya a una persona aproximadamente una cuadra Según quienes presenciaron el hecho el implicado sería un conductor de transporte informal pero esto no se pudo establecer por las autoridades La informalidad se logra demostrar es con el pago cuando hay un pago y se tienen las pruebas para poder demostrar de que hubo un pago por la prestación de ese servicio Tras el accidente la mujer fue remitida a centro asistencial la Secretaría de Tránsito continúa con los controles de la ilegalidad 8 de la noche 18 minutos momento de hablar de política en Telecafé Noticias vamos a continuar escuchando las propuestas de los candidatos a la Cámara de Representantes por el Departamento del Quindío es el caso de Piedad Correal que habla sobre salud La crisis por la que pasa el sistema de salud en Colombia y la inoperancia de algunas EPS es una preocupación para la hoy candidata a la Cámara de Representantes por el Quindío Piedad Correal y esto es un tema que no lo podemos pasar desapercibido a nivel nacional y mucho menos en el Congreso de la República donde se legisló donde se modificó la ley donde se crearon estas EPS yo no justifico que hoy en día los pacientes tengan que acudir a la tutela y a los incidentes de desacato para ser atendidos son más de 750 mil que se presentan al mes Gracias a su experiencia en el sector público Correal señala que es inconcebible que un usuario tenga que recurrir a una tutela para acceder a un servicio de salud Esa liquidación de las EPS esas pláticas se pierden no le llegan a nuestros hospitales de manera que hay que hacer ese debate nacional con el Ministerio de Salud con la Superintendencia citar en el Congreso invitar la bancada liberal a todos los demás tenemos que ponerle punto final a esta situación que es una esto es una burla a la salud de los pacientes Control político y vigilancia al sistema son los compromisos de esta quindiana que espera llegar al Congreso de la República Ahora vamos a conocer las propuestas de Humberto de la calle Lombana también de Juana Carolina Londoño y también de Marino Murillo Información Política en Telecafé Noticias En Telecafé Noticias es tiempo de conocer cómo avanzan las distintas campañas políticas en el departamento de Caldas porque los ciudadanos votan informados Vengo es a mostrar estas son mis raíces aquí en Manizales mi colegio de Nuestra Señora mi universidad de Caldas y a enviar ese mensaje desde la región para pedir el apoyo de los ciudadanos del eje cafetero Creo que debe haber un compromiso de la próxima clase parlamentaria para darle una solución definitiva a esta problemática del oriente en cuanto a vías y en temas de salud también creo que la padecen demasiado en el oriente de nuestro departamento En todo el departamento tenemos un poco prendido uno con una llama más intensa otro un poco más débil pero en toda parte ya se habla de Marino Murillo yo creo que en la zona centro sur la gente me conoce yo he sembrado es hora de cosechar Vamos a cumplir bien las tareas que corresponde a cualquier congreso en el mundo que es controlar al ejecutivo para inhibir la corrupción y la ineficiencia legislar para hacer grandes transformaciones que requiere Colombia en la justicia en la salud en las pensiones en el trabajo en la educación Panorama Político aquí en Telecafé Noticias El alcalde de Pereira Carlos Maya habló sobre un importante programa Calles para mi Barrio el cual está beneficiando a la comunidad La ocasión sirvió para contar cuáles son las obras de infraestructura que se están adelantando Hasta este momento tenemos una inversión de 8 mil millones de pesos en los últimos dos años de gobierno incluyendo este nuevo que va a tener una nueva incorporación presupuestal y adicional a ello estamos logrando llegar no solamente a la zona urbana sino también a la zona rural de la ciudad de Pereira Una de las obras más importantes se desarrolla en el corregimiento de Altagracia donde las obras buscan incentivar el turismo Nuestra pretensión es hacer la carpeta asfáltica completamente nueva vamos a demolerla pero vamos a construirla completamente nueva este proyecto asciende a la suma de 23 mil millones de pesos estamos presentando el proyecto a regalías El programa ya ha intervenido en 13 comunas y más de 40 barrios de la ciudad además de las obras que se desarrollan en Puerto Caldas Cerritos Combia Alta Bosque Alto La Mina Parajes de Combia La Angalilla La Graminia y El Recreo 8 de la noche 25 minutos muy buenas noches que alegría saludarlos bienvenidos a Cine Stress Rihanna apuesta por las transparencias en el desfile de moda Paris Fashion Week 2022 con un vestido de encaje negro transparente que mostraba su baby bump al máximo Rihanna la cantante y empresaria acaparó todas las miradas en el desfile de Dior temporada otoño-invierno 2022 en el cual lució un baby doll en encaje negro siguiendo la tendencia de lencería evidente pero de la forma más contundente posible y sin dejar de lado todo lo relacionado con la ropa de maternidad desde que se confirmó su embarazo hace poco más de un mes la cantante no se pierde un evento social junto al cantante Asap Rocky los cuales buscan impactar en el concepto de moda para mamás luciendo prendas atrevidas en las cuales su borriguita se convierte en la protagonista su atuendo estaba acompañado por una gabardina de cuero negra a la altura de sus antebrazos y botas negras a la altura de su rodilla para protegerse del frío Rihanna atrapó todos los flashes de la semana de moda de París en el cual se daba la presentación de Off-White que hoy acogió a otros desfiles más esperados en el show de Dior diferentes gremios han tomado medidas estrictas que rechazan la invasión al país eslavo el festival de Cannes se suma al excluir delegaciones rusas en su próxima edición esto con el fin de hacer un llamado para el cese de la guerra el festival de cine de Cannes uno de los más prestigiosos del mundo excluyó a delegaciones rusas de su edición 75 que se realizará del 17 al 28 de mayo a menos de que los combates en Ucrania lleguen a su fin el festival resaltó la valentía de quienes protestan entre ellos artistas y cineastas Universal Studios acaba de unirse a la decisión de Disney Warner Bros Sony y Paramount de cancelar los estrenos de sus películas en Rusia The Bad Guys se estrenaría el 24 de marzo y Ambulance el 7 de abril The Bad Man que ha generado expectativa mundial no llegará por el momento a salas de cine rusas La separación de Jason Momoa y Lisa Bonet causó una auténtica conmoción entre los fans aunque quizá ahora quienes apostaban por su historia de amor estén un poco más tranquilos algunas fuentes cercanas a la pareja han informado que los actores le estarían dando una segunda oportunidad a su matrimonio El protagonista de Aquaman no ha hecho comentarios acerca de su vida sentimental y esta semana asistió junto a Shining Tatum al estreno de Batman donde So Kravitz novia de Shining e hija de Lisa Bonet interpreta a Catwoman una muestra sin duda del cariño que el artista tiene por la hija de su mujer a la que ha visto crecer como intérprete Entre las razones de la ruptura de la pareja se destacó precisamente el cine pues Lisa no habría mostrado interés en acompañarlo en los rodajes y quiere seguir viviendo en Los Ángeles estos planes tan diferentes de vida habrían provocado el distanciamiento la pareja comienza su relación en el año 2005 tienen dos hijos Lola de 14 años y Nakoa Wolf de 13 por otra parte Lisa de 54 años es madre además de So Kravitz fruto de su relación con Lenny Kravitz esperemos que todo se resuelva y podamos ver de nuevo a Jason Momoa y Lisa Bonet desfilar por alguna alfombra roja juntos 8 de la noche 30 minutos de esta manera finalizamos nuestra emisión de hoy recuerden que nos vemos mañana nuevamente con mucha más información una feliz noche para todos que estén muy bien que estén muy bien y nos vemos